Así que ustedes me dirán, les vuelvo a repetir, terneros con líneas de líder, brigadier y failananser tienen en madres de Trumil que las están viendo acá. ¿Cuántos hay por ellas? Vendo terneros por muerto. ¿Vendo terneros por muerto? ¿Y quién me dice 20.000? Dice 19. El que dice 19 puede decir también 18.500. Caminando 18, vendo terneros por muerto. ¿Por dos corrales? ¿Ves? Vamos a vender de a uno, vamos a tomarnos las cosas con tranquilidad, no nos vamos a apurar. Yo les voy a decir cuando les pueda dar la opción, cuando me guste a mí el precio, les voy a dar la opción al llevar el que viene atrás. Tengo dos ofertas en 15.000, te la tomo, 15.500, 16.500, 17, 17, 16.500 estoy acá. 16.500 estoy en 17 y en 17 sí te doy la opción a que llegues el de atrás. ¿Sí? 17.500, 500. Está con la opción que no es obligación, ¿eh? Opción que no es obligación a llevarla de atrás. 17, 7 tengo acá, 17 para la gente de Alvear, 17.000 para la gente de Alvear, 518, no, 17, 500, 500 estoy con el señor acá, de San Ignacio, 17, 500, 500. Pueden llevar este con opción de llevar el que viene atrás, ¿correcto? 17, 500, 500, 500, 500, 17, 500, 700, 18, 18, sí, 18, 200, ¿no? 18, 8 tengo para San Ignacio, es así, 18, 8 tengo, ¿quién me llama allá? 18.000 va a ternero por muerto con la posibilidad de llevar el lote que le sigue. 18, 8 vendo 1, 18.000 vendo 2 y las vinieron a buscar, ¿eh? 18, 8 tengo 1, última oportunidad, 18.002 y en 18.000 vendo. 18.000 vendo. 19.000 vendo. 19.000 vendo. Muchas gracias. Para las firmas San Ignacio, quedan acá cerquita, ¿no? En Carmen Darejo, muchas gracias, ¿eh? Lleven nomás. Lleva uno o lleva los dos. 19.000 vendo. Este solo, correcto, tienen que venir las negras a venderse. 20.000 vendo. Está vendido el lote 30. Corral 31. Corral 31. Corral 31, las compañeras negras, ¿eh? Más de lo mismo, ya hay ofertas por ellas 15.000, 15.000 tengo 15.000, Richard, ¿por dónde estás? 15.000, que vos las andabas buscando 15.000, 15.000 tengo la apertura acá 15.000, 15.500, gracias Goyo 16 te toca, 16 te toca 16.500, Goyo 17.000, 17.500 500 te toca a vos 17.700 estoy acá 17.000, Goyo, 200, ¿no te animás? te doy cambio ¿sí? 200, 500, Charlie ¿no? le di cambio bueno, 17.200 allá 17.200, 200, 200 la gente de San Ignacio ¿nos anima a llevar las negras? estoy en 17.200 allá enfrente 17.200, 500 Richard, 700, Goyo no, 17.500 Richard, estoy con vos, ¿estás con Nico al teléfono? mandale un abrazo mandale un abrazo, bueno estoy en 500 con él ¿700, Goyo? seguro que no 17.500, 500 y vendo uno vendo dos 17.500 y vendí gracias para Nicolás Julicia gracias van para allá para los pavos de San Enrique